Canciller, tengo entendido que ha sido exministra de nuestro presidente Evo Morales, una mujer que viene también de la dirigencia de los Bartolinas, y pienso yo de que como exautoridad, en función de ministerio, como exdirigente, y nos da también lugar a que en realidad asuma una responsabilidad una mujer en esa cartera de Cancillería, creo que para algunos va a estar muy bien, que tendría que hacer su trabajo, desearle más al contrario los éxitos, que pueda cumplir esa función con mucha responsabilidad, estamos hablando de la Cancillería que debe tratar con los diferentes países a nivel mundial, entonces creo que es desearle todo lo mejor, más allá de que si lo conocemos o no, el único deseo que nosotros deseamos es de que cumpla su trabajo y pueda llevar adelante la Cancillería como correspondiente. ¿Cómo es eso? Yo estaría hablando mal si tiene o no tiene conocimiento, todos creo que hoy en día tenemos la oportunidad de prepararnos, puede ser que ella haya tomado cursos incluso en Derecho, en otras instancias donde ella seguramente pienso yo de que va a ser un buen trabajo, no juzguemos antes, sino desear lo mejor que alguna autoridad haya asumido y sea un éxito el desempeño que pueda llevar adelante la nueva Cancillería. Gracias.